Alemane más velocidad, Alemane más velocidad ¡Ay! ¿Pero qué quieren que se escuche más y por? Que es lo de la tienda jugando pero con cara ¡Es lo de la tienda jugando pero con cara! ¡Tú lo de la tienda jugando! ¡Tú lo de la tienda! ¡Ahora te voy a ir! ¿Ahora me trajo los echados de mañana? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejante los cabines! ¡Alejante los cabines! ¡Gracias! ¡Gracias!